fue pero la pregunta concreta es el centro democrático como dice hermano dijeron no vamos a votar cuatro actitudes frente a la consulta y eso a mí me quedó perfectamente claro quienes estábamos con la consulta y nos comprometimos con ella y le metimos el hombro de duro a la consulta fuimos un grupo el grupo que dijo estar con la consulta pero no movió un dedo pero ni un dedo es ni un dedo otros que se la sabotearon de manera subrepticia o sea que después de hoja de cuerda le decían a la gente no bote eso que es una bobada pero no lo harían a decir públicamente y los que salieron a decirlo públicamente como el expresidente uribe esos son los cuatro grupos creo yo de posiciones que hubo frente a la consulta en el caso del doctor uribe perdón el doctor espinal hay una gran incoherencia porque cuando se aprobó la consulta no fue que la probó la la realización de la consulta yo me acuerdo perfectamente el discurso que se echó en medio de campaña electoral defendiendo la consulta diciendo que había que ir a hacerla y que eso era positivo y lo metió el discurso pues que le digo que parecía parecía el polo de que no iba ahí sí pues le pegó una patraseada y yo no sé por qué usted descalifica la expresión de que fue un gran perdedor porque un gran perdedor el el trato de con eso de dar una orden de que la gente no votará y la y mucha gente le acató la orden le digo él es parte responsable que han faltado sus cuatrocientos mil votos que pero pero él calculaba que su orden y iba a poner a la consulta en un desastre y lo que pasó fue un éxito ciudadano inocultable sin precedentes es que 12 casi 12 millones de votos sin siquiera el certificado electoral sin el certificado que diga que usted votó no sin transporte público gratuito en medellín como había sido en todas las elecciones anteriores esto yo creo que fue una una demostración que los ciudadanos en colombia cada día tienen una posición más independiente votan por convicción y esto creo que nos abre puertas para que colombia avanza la democracia y la gente tenga una participación consciente no lo tiene en cuenta hasta las 11 de la mañana según el registrado habían votado millones cuatrocientas mil personas eso quiere decir ochocientas mil personas por hora más o menos ocho votos por hora en cada mesa el presidente ya sale y vota a las 10 y 22 tarde pero salió a todas las 10 y 22 pero después de las 11 sí por por las razones que sea pero salió también y después de que el presidente vota votan nueve millones doscientas setenta y dos mil trescientas cuarenta y dos personas eso quiere decir que votaron un millón ochocientas cincuenta y cuatro mil personas por hora se presentaron alrededor de 19 votos por hora en cada mesa o sea cambio por completo la tendencia después de que iván duque fue y depositó su voto en la consulta muy bien y lo mismo pasó con los mandatarios locales salieron también muy tarde a votar el doctor le dijo votó casi a las cuatro o sea que ese no ayudó nada el doctor le dijo todo en la mañana